¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con The Tartarovsky. Si recordáis, al final del episodio anterior, lo habíamos dejado abriendo la puerta de la clínica. Teníamos una cita que habíamos conseguido dentro de un armario, el armario de la limpieza. Y bueno, al traerla aquí, nos ha abierto esta puerta. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Jarras, bueno, jarras de estos de cristal. No sé ahora cómo se llaman, de vidrio. Recipientes de vidrio, pero no son jarras. ¿Cómo se llama esto en viales y cosas de estas? No es vial la palabra que busco, pero bueno. Llenas de partes de cuerpos. Tienen que ser falsas, ¿no? Voy a elijo creer que son falsas. Manos, intestinos... ¿Son eso? ¿Cabezas conservadas? Tengo que dejar de mirar de cerca las cosas que no necesito mirar. A ver... ¿Hay cabezas? Es difícil saber. Ah, mira, sí. Ahí hay una cabeza. Tenemos libros debajo. Diarios médicos, la mayoría de ellos muy viejos. Este menciona balancear los cuatro humores. Un montón de cosas sobre las bilis y las flemas. Probablemente no sea muy buena idea utilizarlos para primeros auxilios. A menos que te interesen mucho las sanguijuelas. Le falta la cabeza al excreto. ¡Guau! Nunca he visto uno de estos en persona. Completamente articulado y todo. Parece una figura de acción gigante. Esto no es un esqueleto de verdad, ¿verdad? Me ha quitado un poco de luz. Así que vamos a sacar la nuestra. ¿Qué pone en la pizarra? La escala de dolor. Una escala de dolor visual. Creo que utilizan estas generalmente para niños. Espero que ningún niño haya visto esta jamás. Y no parece que pueda... Bueno, vamos a ver los cajones. Algo aquí. No. Y alguna de estas notas... No parece que podamos hacer nada con ellas. Modestas tampoco. Ok. Un modelo de órganos al que le falta todo. Sí. Este modelo de anatomía... A este modelo de anatomía le faltan sus órganos. Deben de estar por aquí en algún lugar. En las jarras tal vez. Bueno, había una cabeza y eso. Me imagino que... Que esos igual no son. Mirad con los pulmones. Por aquí. ¿Qué tenemos aquí? Un hígado. Es un... Un modelo de hígado. Y está muy cerca a un gran botón rojo. Muy sutil. Tartas. Tartas. Y una... Ah, no. Son diales. Esta puerta está cerrada. Vale, casi lo tengo. Uy, casi. Bueno. Eh... Mierda. Cabo en la leche. Ahí está. Un corazón. Que está funcionando, aparentemente. Supongo que quiero poner todo. Ahí está. Aún faltan algunos órganos. Aguanta ahí. Lo lograrás. Ahora tenemos un estómago. Y ahora sí. Está todo. Ah. Maravilloso. Seamos el cerebro. No. Ok. Algún motivo. ¿Cómo ha venido esto hasta aquí? Sí, es buena pregunta. Vale, tengo que ponerlo en esta postura. No. Este es para atrás. Este es... A ver. De abajo. Es para allá. Este es así. Este es así. Esta es para la derecha. Te falta la cabeza. Me tengo que llevar la cabeza de aquí. Hay ojos en el suelo. Se ha caído. Sí. No debería... Sería una forma muy humillante de hacerme daño. Resbalarme con esto. Tendría que mentir. Decirle a Torres que fue una trampa muy elaborada que... Apenas pude evitar o algo así. Voy a llevarme los ojos. Necesito un cráneo. ¿Puedo llevarme el cráneo de aquí? Igual no. Vale. Este brazo hay que estirarlo. Sí. Y este... No. Este es así. Para arriba. Le falta la cabeza. Puedo... O sea, obviamente esto abrirá esa puerta. Pero sigo necesitando un cráneo de esqueleto. O sea, un cráneo. Vaya. Un cráneo de esqueleto. Lo que viene a ser. Un cráneo. Que mire para allá. Parece que el cerebro es algo... Un momento. Creo que he visto unos cuantos de estos en el armario. Ahora sé de dónde vienen. Claro. De todo lo que han estado. Vale. Nada. Y... Siento si... Cabeceo mucho. Ya sabéis. Jugar con... Con mando. Hace que... Bueno. Este tipo de juegos. Que no... Que no... No hace falta... Vale. Esto nos dice lo mismo. Que no hace falta ser súper... Súper rápido. No me importa. A mí nos me da muy bien jugar a shooters con... Con mando. Nos me da bien jugar a shooters en general. Pero con mando menos. No. No tengo un... Ah, bueno. Tengo un... ¿Es real? ¿Para qué querría el cerebro? Ah, y una... Hemos puesto el cerebro en la jarra. What? Santo. ¿Qué es con este lugar? Y las cosas apareciendo detrás de mí. Una locura tras otra. El cerebro primero. Luego el esqueleto. Uf... Muy bien. Esqueleto lo... Lo pillo. Vale. Vale. Te podemos poner la cabeza. Ahora... Con un poco de suerte dejará de seguirme. Giro para allá. ¿Qué falta? ¿Puedo girar las manos? No. Esto sigue cerrado. Supongo que se pondrá... Verde la luz. Pues, eh... Tío. No sé. ¿Qué más? No se puede mover... No se puede mover... O sea, puedo bajar la pierna. O estirarla. Puedo hacer esto. Entiendo que... A ver, esto es un poco raro. Porque aquí... Parece que la derecha está estirada. Pero luego aquí... Entiendo que vemos... Bueno, estoy viendo al revés. No, no. Las manos, como digo... No las puedo girar. La cabeza está mirando hacia el lado que es. Está... Solo puedo torcerlo... Así. La cabeza solo la puedo girar... Así. Y el brazo... Si lo bajo... Ah, espera. Igual esto está... Eso es. La mano para abajo. Vale. Ahora sí. Qué caro. No podía mover la mano. Pero podía girar el... Bueno, ya habéis visto lo que ha pasado. Gracias, supongo. No, no voy a preguntarme siquiera lo que ha pasado aquí. Y no, esto se queda en rojo. El personaje. Ruth. Hola. Ayúdame. Oh, Dios. No, 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 no. Veneno. Necesito. Antídoto. Oh, Dios. Oh, no. Oh, Dios. Torres. Torres. Alex. ¿Qué pasa? Hay... Hay una mujer aquí. Ha sido envenenada. Creo que estaba intentando arreglarlo, pero... Se... Se ha desmayado. Veneno. Eso es... Dios. Hay... Hay algo... Algo... Saliendo de su... De su boca y su nariz. Chorregando. Usin es supurando, vamos a decir. ¿Qué hago? Alex. Alex, detente. Recuerda. Todo en esta casa horrible es un puzzle. Hay una respuesta. Puedes... Puedes sacarlo. Sí. Bien. ¿Dónde estás? ¿Qué ves? Estoy en algún tipo de pesadilla. O sea, perdón. En algún tipo de... Sala de... De operaciones... De cirugía. De pesadilla. Vale. En inglés. Nightmare. Surgery room. Hay herramientas y equipo en todas partes. Todo está... Cubierto de... Mierda. Da asco. Ok, Alex. Si está envenenada, vas a tener que... Vas a tener que... Vas a necesitar un antídoto. ¿Qué? No soy una científica. No tengo ni idea de nada de esto. Pero eres buena... Sacando estas alas adelante. Trabaja con lo que tienes. Estoy seguro. Toda la información está ahí. Pero yo... Recuerda... Puedes... You cannot save everyone. Es lo que pone ahí seguro. Recuerda, no puedes salvar a todo el mundo. Torres. Hola. Estática. Marita sea. Ok. Alex, puedes hacer esto. Pero vamos a guardar. Porque no sé si esto tendrá tiempo. No sé cuánto durará. Tengo que trabajar rápido. Cuando salí del juego anterior... Si recordáis... O sea, de la partida anterior. Se nos había muerto Charles, ¿no? Al principio de... Del episodio. Y luego recargamos y lo salvamos. Sé que está Ruth. Y creo que hay otro personaje más. Cada uno tiene un logro de... Se mueren. Vale. Lo mismo había un logro por... Porque muriera William. Así que entiendo que todos los personajes podemos... Podemos... Pueden morir. Vale. Así que vamos a guardar. Vamos a examinarla. No pinta muy bien. Tengo que hacer el antídoto. Tiene que haber algo que pueda usar por aquí. Veamos. Centrifugador. Podría separar distintos fluidos con esto. Monitor conectado al centrifugador. Creo que mostrará la separación de los resultados si lo uso. Estos están limpios. Estos viales. Creo que puedo mezclar el antídoto aquí. Muy bien. Tenemos medicinas. Una... Varía de medicamentos para cosas distintas. Parece que está todo caducado. Qué bien. Qué suerte. Químicos. Ok. Estos parecen importantes. Agarraré los que aún tengan algo dentro. Alfa, K, Pai, Fi. Muy bien. No vamos a tener... No... No... No son de verdad. Supongo que la puerta está cerrada. Efectivamente. Tenemos un estetoscopio. Y tenemos libros. Hay un montón para leer y no tengo mucho tiempo. ¿En qué debería centrarme? Arritmia o dermatología. Pues no lo sé. Espérate. Tendremos que mirar. Escalpelos, forceps, viales... Nada útil aquí. A menos que quiera abrirla. Que no es el caso. Vale. Y aquí hay unos arañazos en la pared. Vamos a ver si... Tal vez debería echarle un vistazo. A ver si puedo moverlo. Como... Como... Eh... Sí, ha sido movida recientemente. Es bastante pesada, pero creo que puedo apartarla. Sí. Ok, allá vamos. Es posible que... No quiera ni dermatología. Ni... Arritmia. Wow. Algo ha salido. Esto no parece intencional. What? Una persona muerta. Una persona muerta. Oh, oh, Dios, no. ¿Qué ha pasado? Debe haber sido la misma trampa venenosa. Parece que estaban intentando escapar, pero no lo lograron. Hay una nota. Es difícil leer, pero hay algo sobre cagarla. Usaron... Usaron lo que quedaba del último químico azul. Hay un antídoto sintetizado en una pistola de jeringa que no ha sido utilizado. Pero si era correcto, ¿por qué no lo habrían usado? Pues porque no era correcto. Muy bien. Puedo usarlo definitivamente. Este cuerpo parece... No, no puedo pensar en eso ahora mismo. Estoy viendo cosas. ¿Qué has visto? ¿Qué se movía? ¿Qué se parecía a alguien? Bueno. Vale, entonces tenemos una pista. Vamos a ver. No tiene buena pinta. Tengo que hacer el antídoto. Tiene que haber algo que pueda usar. Queremos usar una cosa. Queremos usar esto. Vamos a ver si tiene arritmia. No. No. Sí, el corazón suena bien. Con lo cual no deberíamos mirar arritmia. Deberíamos mirar dermatología. Vale. ¿Cómo se llaman? Rases son sarpullidos en la piel. Son una gran forma de decir cómo está reaccionando una persona. Rojo y sarpullido es algo irrelevante. Un color verdoso es malo. El elemento tau debe ser administrado junto a un catalizador de unión. No sé qué significa eso. Muy bien. Pero lo sabremos enseguida. ¿Puedo separar fluidos aquí? Sí. Vamos a separar este. ¿Qué? 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 El kappa 2 de tau. Muy bien. Ahora tengo el tau. Vale. ¿Qué dice esto? Dice algo sobre demasiados intentos y que llegan demasiado tarde. Parece un montón de combinaciones. Entonces, al final, el símbolo alfa está varias veces. Está repetido. Ok. Vale. Entonces tenemos que ver cómo reaccionan las distintas cosas. Voy a guardar porque por aquí parece que todavía no se nos ha muerto. Voy a guardar en otro sitio, por si acaso. Vale. Y debería poder probar las cosas, por ejemplo. No, 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 no. No. A ver. Obviamente hay algo más que necesito. Llegamos a Rhythmia. Si es irregular. Quieres usar kappa. Vale. No queremos usar kappa. Vale. Tau y Binding. Tenemos que usar Tau con un Binding, pero no sabemos cuál es el Binding. Sí lo sabemos. Cago en la leche. Kappa. Es si es irregular. Pero es que no sabemos si es... O sea, sabemos que no es irregular. Entonces, ¿qué es? Fi. Alfa, Fi y Tau. Puede ser. Y alfa está varias veces. Fii. Y Tau. Espera. porque aquí eran varias de uno de ellos no querré más alfa no sé no sé acabo de guardar, vamos a intentar esto pero si no igual hay algo que no estoy viendo y si no, pues oye, vemos qué es lo que pasa cuando se muere mi antídoto, si he mezclado esto estará bien enseguida, si está mal no puede estar mal, no es una opción venga, inyectamos cruzamos los dedos, espero que esto esté bien uy, está verdosa coño, debería haber mirado eso ok, ok, esto está bien despertarse vomitar y estar bien allá vamos madre mía exagerado el jittering no no, no, no vale, no lo he hecho bien ya lo he hecho bien ahora tendremos una conversación con Torres ey nada, que se murió se murió no, no, no Alex, has vuelto te fuiste un buen rato no podía contactar contigo en la radio ¿estás bien? no estás herida no pude está muerta no sé si puedo seguir haciendo esto las cosas aquí están mal ey los atraparemos lo sé quiero decir hay algo que está realmente en plan de verdad mal con este lugar está está metiéndose en mi cabeza yo también lo siento veo cosas por el rabillo del ojo oigo voces pensaba que era del gas pero me imagino que es de antes estoy pensando que nos drogaron para traernos aquí probablemente aún no está en nuestros sistemas letargia o sea, letargo náusea también algún tipo de droga psicodélica no sé no creo que sea solo eso hay algo que simplemente no está bien está mal bueno más razón para salir de aquí tan pronto como podamos no no estoy matando gente no no lo estás haciendo quien nos puso aquí lo está haciendo recuerda eso sí, sí Dios cuando salga de aquí voy a encontrarles y voy a podemos encargarnos de eso una vez hayamos salido nos llevaremos a la justicia te lo prometo justicia eso es suficiente vamos Alex necesito que que continúes ok vale bueno podríamos continuar pero pero vamos a vamos a no fallar en salvar a Ruth si es y esto que es vale hay algo más es que tengo la sensación de que necesito más pistas más cosas hay algo que no he mirado agujas what puedo usarlas para sacar sangre yes veamos voy a necesitar una muestra de sangre donado sangre antes estoy segura de que puedo hacer esto primero levantamos la claro es que no había podido ver sino que tenía la mancha verde esa ok eso no tiene buena pinta es algún tipo de claro y por esto podríamos mirar dermatología parece verdosa el sarpollido de cosa en cosa primero la sangre tendrése en mente ok no fue tan fácil como lo como lo hacen parecer pero debería ser suficiente vale damos sangre y probablemente la sangre puedo centrifugar la sangre uno plasma dos leucocitos y plateletes plaquetas elitrocitos y un elemento pesado elemento pesado eso no está bien en absoluto vale puedo mirar aquí irrelevante malo vale queremos tau sabemos que queremos tau y sabemos que no hay arritmia pero sigue pareciéndome que faltan que necesito más información de la que tengo no creo que realmente por ejemplo estemos contra reloj voy a seguir mirando voy a volver a mirar su corazón sigue sonando bien si no hay arritmia esto suena suena normal estoy mirando si hay algún papel o algo que me haya dejado esto no lo puedo mirar podemos examinarla no más esto es de otro lado supongo que será lo mismo vale entonces tiene pero es que eso no me dice nada es el problema espérate espérate pero ya no puedo usar esto este cuerpo igual podríamos sacarle sangre o algo no o la sangre es el el es el la unión universal vale entonces 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 no es irregular así que no queremos usar capa pregunta igual es aleatorio si se regular o no verde es malo tiene que usarse tau con un catalizador y el catalizador es sangre y ya está pero es que la otra pero es que aquí alfa lo cual hace falta alfa tau y sangre vamos a guardar y vamos a probar eso porque si no esa pista no la entiendo vale o sea es la cosa queremos tau queremos sangre y queremos alfa no y tampoco sabemos la cantidad de cada uno vale la otra tenía varias dosis de tau o no sé qué historias espero que eso no sea relevante que simplemente sea vamos a ver ok ok vas a abrir la frase es distinta esto es lo que va a pasar vas a abrir tus ojos vas a vomitar en todas partes y estarás bien estarás bien oh dios ok allá vamos la frase ha sido distinta esta me la he dicho vomitar pero distinto vamos a ver efectivamente muy bien pues si tenía toda la información oh gracias a dios nunca había estado tan contenta de ver a alguien vomitar mi estómago mi cabeza no sé qué es peor tú me has salvado gracias gracias muchísimas gracias estoy tan contenta de que no estés muerta así que se nos relaja ok has pasado por mucho y mis manos no dejan de temblar ok esto esto puede ser un shock para ti pero has sido secuestrada lo sé lo sabes no me podía mover no podía hablar pero estaba despierta bueno estaba consciente me desperté en esta mesa y una voz sobre o sea una voz en los parlantes me dijo hey dijo que o sea dijo que había una forma de salir me dijo con que me habían bueno de que me habían dado una dosis gracias a dios que supiste usar mi sangre como unión o menos mal que he visto ese cartel me cago en la leche eso es eso hace que me pone la piel de gallina espera ¿cómo sabías qué hacer? ¿eres una científica? una doctora de hecho mi nombre es Ruth estoy muy muy contenta de conocerte o yo soy Alex es me alegro de conocerte también o sea me alegro de conocerte también aunque desearía que no estuviéramos conociéndonos no aquí en cualquier caso bien Alex Alex ¿qué puedes decirme de este lugar? ¿por qué estás aquí? ¿quién ha hecho esto? oh boy bueno eh con algo de eso creo que podemos ayudarte pero todo lo que tenemos son preguntas también ¿nosotros? sí puedes caminar puedes apoyarte en mí si quieres pero tenemos que irnos tenemos presentaciones que hacer Alex ¿has vuelto? hey sí esta es Ruth hola sabía que podías lograrlo hola Ruth soy Torres Torres no es un nombre es un apellido no sé he estado poniendo mal día con ella un poco pero parece que está en la misma situación que nosotros no hay recuerdos de llegar aquí se despertó atrapada en una cama de cirugía de cirugía solo que estaba envenenada es un tema bastante específico sí bueno soy doctora doctora de emergencias creo que es R ¿no? específicamente o bueno lo era ¿era? bueno qué demonios no es como si fueras policía ¿verdad? no ya no soy ex policía o bueno yo soy una ex doctora el hospital bueno la ¿cómo se llama? la los directores el hospital y yo tuvimos un no estábamos de acuerdo tuvimos un desacuerdo es lo que sí o ¿sabes cuánta gente vi ser Thurdaway es enviada a casa ¿no? enviada de vuelta bancarrotas porque no podía permitirse pagar la la el tratamiento un amigo mío o una amiga mía no especifica no vino por ayuda cuando debería de hecho dice de ahí sí es misterioso y ahora ya no están en la mesa de directores es que ¿cómo se llama esto? ya sabes los de arriba dicen que no somos una ONG dice que no podemos tratar a la gente gratis dicen muchas cosas con sus sillas de cuero y y coches caros no creo que sea verdad así que he empezado a ayudar a alguna gente desde casa pero ya sabes primeros auxilios puntos y esas cosas pero la gente necesitaba más y más ayuda y esa gente se lo dijo a otra gente y dice Torres un poco de un poco de amabilidad puede crecer como un incendio al final no podía seguir tratando a tanta gente en mi propia cocina encontré encontré un un espacio de almacenamiento abandonado conseguí algunas cosas básicas de de gente simpática con la situación igual a la pequeña clínica que podía todo gratis y dice Torres sí gratis es muy virtuoso pero ilegal siempre estaba pero porque está hablando Torres no debería estar contándolo Ruth siempre estaba preparada para que llegaran los policías pero esto esto es qué ah what es que esto no sé por qué está diciendo Torres esto y se refiere a la casa esta me imagino esto es un es una locura de otro de otro nivel esto es malvado sí sigue hablando Torres no sé aquí yo creo que ha habido un un error de quien está diciendo que además Alex o sea a la izquierda está Ruth pero pone Alex encima no sé parece eso no no lo pillo esto básicamente se convierte en un héroe una heroína ayudaba a ser la gente y ahora está hablando Alex esta conversación está está destruida bueno parece que eres más difícil de matar que cual que lo que cualquiera pensaba al menos ahí ahora es Ruth vale no si no hubieses venido probablemente nunca me hubiese despertado otra vez me ha salvado la vida Alex oh no fue nada no salvar tu vida quiero decir o sea tu vida es vale lo vale todo quiero decir no mira me alegra que estéis las dos bien pero aún tenemos que salir de aquí podemos salvar esta esta amistad extraña para más tarde o nunca las cosas aquí están mal quiero decir aparte de 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 los secuestros y eso sigo pensando que veo cosas que escucho cosas estamos todos estresados Alex todos estamos saltando a las sombras además vale esto es un poco la misma conversación de antes pero escrita distinta además aparte del del gas con el que intentaron matarme a mí también puede que nos hayan drogado no creo que creo que no me noquearon físicamente es posible que nos meterán una dosis de algo probablemente aún está en nuestro sistema quién sabe quizás quieren que veamos cosas que no están ahí quizás es más divertido así para ellos frikis friks monstruos no sé quizás bueno más razón para salir de aquí tan pronto como podamos sí ok sigamos vale y volvemos volvemos a la vida normal y esta vez hemos salvado a Ruth y podemos hablar con ella tenemos ahí a Charles vamos a pasar de ellos por el momento y vamos a mirar teníamos otro donde está ahí tenemos el surgery no había otra puerta sí sí claro me pregunto también qué es lo que es el terremoto ese que hay de vez en cuando vale un segundo por ahí habíamos estado era la mesa de este fulano vale hey Charles estás ahí sí te escucho Alex alto y claro cómo puedo ayudarte se me ha quedado ocurrir preguntarte si sabías algo sobre este sello del suelo está pintado delante de la chimenea o sea en el segundo piso con sangre parece de alguna forma recuerda un gran triángulo con lo que parece un pentagrama dentro en la parte más ancha hay un montón de pequeños símbolos interconectados y líneas interconectadas en él también lo que estás escribiendo suena como un lugar de hablar algunas culturas los tenían sitios adornados con glifos y símbolos permitirían permitían a los ancianos oír las voces de sus dioses supongo aunque en algunos casos eran otros seres pero nunca ha oído que se usara sangre para ese propósito típicamente eran ceremonias santas muy tiernas de hecho no tiernas muy bien inspiradoras no sé confía en mí no hay nada sagrado o nada santo de esto sí puedo voy a tener que coincidir no supongo que hayas oído algo ¿no? ¿Alex? no 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 escucho nada ahora me has me tienes aún más asustada vale entonces si me pongo aquí vale bueno estaba pensando estaba pensando en este ¿no? este es el pasillo que quiero mirar sí este es el pasillo este es el pasillo en el que nos despertamos esta es la habitación vale ¿torres? ¿recuerdas esa esa puerta super creepy que estaba vamos a decir creepy que estaba cubierta de sangre no es un gran segway ahora ahora ya no está ya no está con tablones pero es porque la han reventado parece que fue destruida desde dentro ¿ves algo? ¿alguien? no hay nada más aquí quiero decir no escucho nada a menos que estén siendo muy muy sigilosos así que no sé dónde están está que sea ok me estoy asustando a mí misma no es la cosa más productiva que haya hecho esta noche buen trabajo Alex respira dentro fuera dentro fuera estoy bien hay una escalera tras la puerta va hacia abajo y por supuesto no hay luz Alex odio pedirte esto pero no no lo sé soy la que tiene que ir a echar un vistazo siento no ser más útil para ti ya has hecho tanto y no 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 estamos en esto juntas ¿vale? vamos a tener que salir juntas gracias Alex vigila tus espaldas no bajes todavía Alex me cago en la leche vale bueno ahí tenemos eso pero quería mirar que es lo que había aquí al final del pasillo porque hay una puerta ahí creo ah no hay puerta está solo el baño está esta ventana no puedo ver nada no sé por qué pensaba que esto era una una puerta porque el mapa no está muy claro vale entonces la forma de seguir es es por ahí mmm bueno pues nada pues ahora estamos otra vez en el piso de ojo que miras wow este lugar no es nada como el resto de la casa ¿a qué te refieres? es asqueroso pero es todo o sea aún aún tiene una pinta asquerosa pero es todo cemento desnudo y puertas de seguridad de metal como una fábrica o una prisión o no sé una mazmorra puertas de seguridad eso es bueno de hecho bueno puede que estés en algún lugar donde no deberías estar ¿sí? ten cuidado extra dice suministros ¿qué tipo de suministros? necesita una mansión de la muerte está cerrada parece algún tipo de sala de algún tipo de almacén ciertamente la cocina muy bien está cerrada ¿es esto una cocina? pues eso pone ¿no? y eso parece son bastante grandes puedo ir el líquido cruzando por ellas ¿puedo cruzar sin matarme? sí solo personal autorizado no entrar cuando el procedimiento está en progreso bueno Alex Yang se autoriza a sí misma ¿qué pasa con eso? oh está abierto vale algo más que mirar la ventana y tenemos o sea sigue habiendo cámaras aquí no es como si estuviéramos piándolos desprevenidos ok herramientas de cirugía no parece que se hayan utilizado espero voy a llevar esto es un trapo limpio mira otro de esos como el que tenía la chica esto está roto no puedo más que darme o sea más que fijarme en que parece que algo lo ha roto desde dentro este lugar apesta ya está ya lo he dicho cráneos no pueden ser partes reales no voy a mirar demasiado cerca si no hace falta por favor que sean falsas si volvemos a tener lo mismo el mismo comentario vale y si esto lo está mirando solo oh dios mío oh dios mío dios mío oh dios mío torres hay alguien aquí alex alex estás bien hay es algún tipo de laboratorio o cosa médica hay estos estos tubos con algún tipo de líquido y hay alguien dentro alex alex esto es es mucho incluso para este lugar suena complicado y peligroso quizás más para ellos que para ti es que los dejo ahí metidos alex ni tú ni yo sabemos cómo trabajar nada de lo que estás describiendo es peligroso si es peligroso tú hasta acá es maldita peligrosa maldita mira si te he ayudado tengo que al menos intentar ayudar a esta persona también si no qué sentido tiene todo esto podríamos simplemente sentarnos y esperar a morir alex tienes que calmarte ha funcionado decirle eso a alguien alguna vez en toda la historia de todo mira solo esto no es entrar en una habitación cerrada y girar unas estatuas estás flipando por por un buen motivo y no estás no estás pensando con claridad mira lo sé lo sé no estoy diciendo que vaya a reventarlo con una piedra pero tengo que al menos intentar no te voy a dejar a alguien así en el frío solo en la oscuridad en este lugar horrible horrible alex ten cuidado vale por ambos lo haré o sea lo tendré lo sacaré lo prometo vale entonces es esta persona pueden respirar ahí parece que están durmiendo hay un tipo de hay algún tipo de panel en la base de esto vamos a examinar está cayendo puedo ver circuitos detrás no voy a abrirlo con mis manos necesito algo para sacar los tornillos vale eso es una forma de empezar eh ADN cerrado ¿qué significa eso? quizá que hace falta o cerrado con ADN hace falta el ADN específico de alguien este está muerto ¿no? está muy muerto está muy vale ok seguro que no sale mira más centrifugadores de estos podemos abrir no podemos abrir nada eso me alegra porque significa que no voy a tener que estar aquí registrando un millón de cajones vaya por dios vamos a tener que estar aquí registrando un millón de cajones sujeto 8 78 años tipo de sangre A estado vegetativo vale se murió le intentaron arreglar el cerebro y se murió sujeto 24 está sano 20 años de edad cero negativo en 5 días tenía mutaciones físicas de estado 1 estable 6 días después progresando según lo esperado se mantiene estable y 21 10 días después el tratamiento es lento pero los cambios físicos están llegando a niveles sin precedente el sujeto parece tener parece estar sufriendo y bueno ha aumentado los los signos vitales 27 es otro vale músculos extremos le han salido huesos por sitios ese es residente vil vale está moviendo de forma inesperada a pesar de tener más sedativos y después ya saber qué el 28 un sujeto sano 18 años donante de médula tratamiento 7 sujeto 12 tiene diabetes vale creo que ya hemos visto lo más interesante de todo esto pero vale ahí se murió después de unas mutaciones y esto los puedo abrir pero no los puedo los puedo mirar esto no tiene no tiene no tiene manijas así que hay que poder abrir de otra forma que tenemos aquí esto no es nada aparentemente si esto se puede ah uniformes no tienen marca pero parecen oficiales de una forma casi siniestra no puedo decir si esto es parte del teatro de este show estúpido suyo o mira alguien ha dejado un mechero en uno de estos creo que eso es todo lo que queremos aquí nadie se ha salido mientras no miraba ¿no? no puedo abrir esto no hay nada aquí ¿podemos salir? sí vale me pregunto me pregunto este es el de las mutaciones no sé qué pero es que me pregunto si esto si esto es un puzzle para abrir esto la primera lectura que he hecho de esto teniendo en cuenta que las de arriba no puedo ver lo que dicen vale otro que la diña la gente aquí está mutando vale este era el mejor hasta que salió el siguiente el de más abajo vale están mutando a alguien le están saliendo cosas pero al final se mueren todos otro sano y este se muere vale espera este tiene cero negativo está sano ok hay muchas cosas aquí pero no veo la cosa es que este de aquí también es cero negativo no sé si eso será relevante pero bueno vale vamos a ver voy a dejarlos abiertos en plan son estos esto es que no lo puedo mirar pero ya vemos que no hay dentro porque no puedo mirar desde dentro ok no sé si eso son pistas de algo si es la forma de abrir la cosa esa aunque no he visto ningún patrón así muy obvio y y sigo sin tener un destornillador esto si quiero limpiar algo nos dice y un mechero potente que podría querer limpiar la sangre podría claro puede ser el el ADN que necesitamos ahí está vale hemos progresado no pensaba que iba a ser tan fácil pero oh genial espero que alguien haya dejado su tarjeta de identificación por aquí esa puerta parece pesada vale estamos en lockdown solo tenemos los cráneos aquí me pregunto si el mechero que ya estaba antes ah aquí mira tenemos un destornillador hay pistolas por cierto y hay una tarjeta y debería haber tenido más cuidado probablemente lo hayan dejado vamos a ver si funciona para apagar esto fijaos lo que hay la pena que no estén las hachas ni las pistolas vale oh ok muchas gracias empleado descuidado vamos a escanear la tarjeta muy bien gracias vale nos hemos hemos abierto la puerta muy bien paso que uy este no estaba así pero que bueno este no lo íbamos a salvar mierda que es eso que que cojones hey Ruth estás ahí Alex si puedo oírte que necesitas una opinión médica tal vez estoy en algún tipo de laboratorio extraño con Ruth podría venir aquí Ruth no está en la mierda como como la otra bueno igual un poco si bueno estoy en un en algún tipo de laboratorio extraño con equipamiento extraño y estos estos tubos con gente dentro gente en tubos uno de ellos está muerto parece que 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 experimentaron en él son muy otra persona no está viva pero está inconsciente no puedo sacarlos y hay algún tipo de sistema y tenía la esperanza de que tú pudieras Alex eso es lo siento pero lo que estás escribiendo es es un poco loco esto está fuera de mi de lo que yo sé ya me temía que ibas a decir algo así imagino que no puede ayudarnos mucho porque podría estar muerta vale así que no va a ser clave Ruth supongo en la solución de este puzzle sé que no necesito decirte esto pero ten cuidado vale solo ve lento piénsalo me salvaste creo en ti sí gracias gracias creo que nunca había odiado a nadie antes pero Ruth odio a quien sea que hiciera esto sí yo también vale cuerpo purgado que es esta cosa no es una cosa era una persona es una víctima también ya pero podemos hacer algo siento no haberte podido ayudarte vale forma de de vida o sea signos de vida detectados purga fallida ah vale el de la derecha la purga falló porque están vivos quizás haya una forma de de engañar al sistema para hacerles pensar que están muertos vale tenemos este panel aquí usando el este vale hay un sensor quizás queramos usar la sangre pero sabe lo que vamos a hacer primero guardar la partida un sensor de temperatura ah con el mechero podría volverlo loco con el mechero hacerles pensar que están muertos veamos algo se ha roto debería mirar el panel de nuevo forma de vida no purga lista si no hay forma de vida o sea no hay forma de vida no hay signos de vida es que life sign es signos de vida no o señales señales de vida es como si en español si no hay señales de vida que cosa más rara para celebrar purguemos el sistema y saquemos lo de ahí hey se me cae que también puede morir por lo visto no se como hey relaja respira o sea y digo que puede morir porque también tenía un locro vale es que que está pasando no quien eres donde estoy wow wow no me voy a hacerte daño mi nombre es Alex Alex soy Kai que que está pasando lo último que recuerdo es oh mi cabeza estabas mira no sé lo que ha pasado exactamente pero pero estás bien ahora hay uniformes aquí en los en las taquillas toma vamos a hacerte entrar en calor no puede que el puzzle todavía exista estas ropas son eh decías que tu nombre era Alex explícate por favor ok bien estamos atrapados en algún tipo de mansión loca me desperté aquí en otra habitación hay otra gente también este lugar está lleno de trampas y puzzles nos están vigilando hay cámaras en todas partes está intentando encontrar una forma de salir pero te encontré igual que encontré a los demás eh entonces estás diciendo que 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 nos han secuestrado atrapados con puzzles y esto no tiene sentido bueno a veces no me lo cuentas la puerta principal está sellada y no hemos encontrado ninguna otra salida aún pero ¿por qué yo? ¿por qué estoy aquí yo? esto es una locura ¿quién ha hecho esto? bueno eh todo lo que sabemos realmente es que hay algún tipo de sociedad de gente rica y poderosa que eh nos ponen aquí para ver cómo sufrimos y para ver si bueno para ver quién sobrevive ¿qué? ¿un una sociedad super secreta de o sea de una sociedad secreta de supervillanos una sociedad de muerte de supervillanos secreta en fin ¿te estás escuchando a ti misma? lo sé lo sé pero mira este lugar te parece normal es así como te despiertas normalmente escucha por ahora parece que todos nosotros fuimos elegidos por algún motivo algún tipo de conexión incluso si no es obvia que eso es lo que dices es cierto no sé por qué me querrían a mí ¿por qué estás tú aquí? oh yo realmente no soy nadie entrego cosas a veces así que quizás pero vayamos escaleras arriba tenemos una base en esta gran sala con una chimenea y cosas puedes descansar y bueno podemos podemos hablar todos torres querrá conocerte muy bien bueno supongo que no tengo opción un fuego suena bien mi mi pecho aún está en llamas de ese líquido quédate cerca de mí te sacaré de aquí te lo prometo o o vale vamos a dejarlo aquí porque ya hemos ido a una hora pero el hecho de que no estemos ya arriba me hace pensar que en cuanto salga que cae que cae no podía haber muerto dentro de esta sala sacándolo de ahí sino que la posibilidad de morir está ahí fuera el hecho de algo por ahí que suena bueno lo veremos el próximo día espero que lo hayáis pasado bien y nada nos vemos la semana que viene con más de Tartaruski y hasta entonces como siempre adiós Tartaruski